Mientras tanto, me das el pronóstico de hoy, de mañana, se viene el fin de semana. Preparanos lo del fin de semana a ver si hay asado o pasto que hay. Lo que quieran pueden hacer, porque se viene un fin de semana de verano casi. Esa es la actual, sí, en este jueves a la mañana, cuando son las 10 y 37, 16 grados es décima la actual, se espera una máxima de 25 grados y el cielo despejadísimo, diáfano, hermoso. Así se va a mantener para la tarde de hoy y también para esta noche de jueves. Lindo, lindo día, ¿eh? Hoy no nos podemos quejar. Mirá el resto de la semana, ya mañana viernes, comenzando el fin de semana en las puertas top, top, del sábado y del domingo para mañana. También día con temperaturas en aumento. Mínima para mañana va a ser de 13 grados, pero la máxima, que es lo más importante de mañana, va a ser de 27 grados. Vuelve el calor, sube la hora, ya ha subido, 18, 9. Porque me escuchó a mí, me parece. Y se enojó con mi pronóstico, dijo no, y subió, 18, 9. ¿Y el sábado de nublado, domingo nublado? No, 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 no. Mañana re lindo, mínima 13, máxima de 27, el cielo despejado, hermoso viernes. Sábado, mínima 14, sigue en aumento de la temperatura, 28 la máxima y el cielo alguito nublado. Olvidate de esa nube. Podemos cocinar afuera, disfrutar en familia el asadito, todo. Todo, para el sábado o para el domingo. Minimal 16, máxima de 28, el cielo parcialmente nublado. Yo voy a hacer pisa la parrilla. ¿Qué día? Muy bien. ¿Y el sábado o el domingo? ¿Cuándo es viernes? Si lo haces el domingo, me complicas. Domingo pisa la parrilla para todo. Porque tengo que ir a votar a Matadero, me queda re lejos. ¡Bien, Silvina! Después te esperamos, te esperamos. Y van a temprano a votar, los que viven en capital votan el domingo, ¿no? Claro, claro. El domingo hay paso. Pero Rinaldi tiene que trabajar y Greta también el domingo.